Haz tu propio vino. Es la propuesta de Yo Me Lo Vino, un proyecto innovador que permite a los usuarios experimentar con el ensamblaje o coupage de los vinos. Y de lo que se trata es de que la gente se haga su propio vino. Quiero decir, hay bodegas donde buscan un sabor, un olor especial o específico, pero nosotros lo que queremos es trasladar eso, pero a la gente, a la gente en su casa, que sea un juego donde se puedan catar vinos y donde ellos puedan hacer su vino personalizado. De esta forma, los jugadores aprenden las características de cada variedad de uva y lo que le aportan al vino, según la combinación que se prefiera. Sí, de hecho, la idea surge de una conversación con un enólogo de La Rioja, que le preguntamos cómo él consigue, porque la climatología cambia. Entonces, cómo consigue un sabor específico, porque cambia el vino, cambia la uva. Entonces, él lo que nos contó es que a través de ensamblajes o coupages, lo que él hace es mezcla, tanto de diferentes monovarietales como del mismo monovarietal, pero de diferentes depósitos. Entonces, él va buscando el sabor que quiere la bodega o que quiere el enólogo. Y a partir de ahí se nos ocurrió la idea, es decir, ¿por qué no llevamos esto a los usuarios? El juego se puede hacer con variedades blancas o tintas. Dentro de cada estuche vienen tres botellas de diferentes monovarietales, un embudo y una probeta. En los tintos tenemos tres monovarietales, que es el tempranillo, graciano y el cavernés o viñón. El tempranillo y el graciano le dan más volumen, le dan más cuerpo al vino y el cavernés o viñón lo que le da es un toque aromático. Las impulsoras del proyecto nos comentaron que quieren llevarlo a México. Esperamos que sea pronto. Mientras tanto, te invitamos a que continúes con Vinca, el lugar de los vinos españoles en México. ¡Gracias!